Gracias King Daddy, pasamos de la bella Rosemary, dímelo preciosa Bueno, bueno y es momento de seguir poniéndole sazón a este escenario Y con ustedes ahora un dembocero dominicano, Omani Positivo Gracias King Daddy Gracias King Daddy Gracias King Daddy Gracias King Daddy ¿Sabes cómo yo me siento así con tu presencia, contentica, así feliz? Hola dama, buenas tardes ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa ¿Estás linda tú? ¿Estás bien? Gracias, gracias Pues nada, queremos saber cuál es tu tema proporcional y sobre todo cuáles son tus redes sociales para contactarse contigo y pues llamarte para esas ciertas citas Es fácil, las encuentran rápido o Omani Positivo, esa cuenta está verificada y no hay perdedera ¿Cómo? A la gracia de Dios, claro Pues tú estás alta gama Haciendo diligencias, haciendo diligencias reales, buscando, ya tú sabes, la pegada, la aceptación del público Yo soy de los pioneros en hacer música urbana ¡Wow! Claro, yo salí en producciones en Puerto Rico, en producciones que salen de Ari Yankee, Don Omar En 10 producciones en Puerto Rico y ahora estamos en música Es que tú eres alta... Presentándonos en diferentes programas Así es Tú eres alta gama internacional Pues así mismo continuamos con más de Georgie Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!